La verdad que Agüero después de Messi debe ser de los mejores jugadores que vi desde Argentina y estos son chicos que todavía le faltan, Roberto tiene otras características y ojalá las pueda demostrar, están en proceso, pero bueno, creo que todavía le falta mucho para ser un gran gran jugador tan distinto como Roberto ¿Qué piensas sobre Mali? ¿Qué piensas sobre Mali? Sí, Mali es un equipo muy físico que juega bien, queda rápido y bueno, nosotros trataremos de sacar de las pelotas para jugar Es un equipo que nos gustó más a nosotros, pero no es tan difícil Diego, después de la semifinal, ¿cuál es la condición mental de los jugadores para mañana? Sí, es lo más difícil, con el cansancio uno se va recuperando, pero bueno, la parte de no querer jugar la final y no estar en ese lugar es difícil Nada, hablando con ánimo, ahora con un entrenamiento un poco más relajado para que vuelvan a tener energía para el partido de mañana que es importante ganar y terminar tercero Gracias, muchas gracias ¡Suscríbete al canal!